El padre funde a vos, petacuana, perejil, engibre la fina, el eucarín, un camarón, borrán, perejil, engibre la fina, con esa hierba bendita, yo te curaré, con los siete baños yo te curaré. Con los siete baños yo te curaré, con los siete baños yo te curaré. Con los siete baños yo te curaré, con los siete baños yo te curaré. Bueno, y ahora lo veo con el comandante de la planta Más o menos Y ahora lo veo con el comandante de la planta Más o menos Y ahora lo veo con el comandante de la planta